La problemática de las personas en sesión de calle es una problemática que es típica, o sea, es de las grandes ciudades. Por eso justamente en los lugares donde se hacen las recorridas son las capitales. Sin duda, bueno, el centro de esto es la capital general por la cantidad de personas que hay. Muchos inclusive vienen del interior y después terminan durmiendo en calle acá. O del Gran Buenos Aires y también terminan viviendo en la ciudad. El programa nuestro que trabaja para acompañar a quienes duermen en la calle es durante todo el año. Nosotros los 365 días del año salimos a acompañar a quienes están en la calle. Lo que llevamos de alimento es la excusa que nos permite acercarnos. Y a partir de eso vamos generando un vínculo y conociendo cuáles son las problemáticas y las causas por las cuales cada uno lleva a la calle. Y a partir de eso van entrando a trabajar las diferentes áreas que tiene la fundación. El equipo de salud, el equipo de adicciones, el equipo de inclusión laboral. Así para ir abordando cada una de las problemáticas que permite acompañar el proceso de salida de calle. Obviamente en invierno esto se intensifica y las recorridas actualmente se hacen en Capital Federal, en Zona Sur, Zona Norte y Zona Veste de Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata y Salta. Vamos con sopa caliente, nos quedamos charlando con ellos mientras compartimos la sopa y a partir de ahí con el transcurso de los días lo que nos van contando es el área que va interviniendo. Y ahí pueden intervenir los médicos, pueden intervenir la gestión de una jubilación, el trámite de un DNI, que arranque un tratamiento para rehabilitarse de la adicción. O que venga para arrancar un proceso de inclusión laboral o anotarse en la escuela. Cada historia es diferente. Generalmente son historias cargadas de mucho dolor, la calle es como la última instancia, gente que viene de una historia muy compleja. Víctimas de violencia, víctimas de abuso, no es solamente una cuestión económica, para nada, es una causa más. Y eso es general a todo el país. Cada vez la población que llega a calle es más joven y el grado de adicción cada vez es más complicado. Entonces sí podemos hablar que la situación ha empeorado. Porque eso obviamente dificulta cada vez más la salida. El trabajo en gran parte de la fundación y lo que se debe hacer con la gente de la calle es el acompañar para poder volver a que la persona se sienta persona. Justamente, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la autoestima y eso se hace a partir de la generación de confianza. Así que todos aquellos que tengan ganas de sumarse por supuesto se pueden hacer por entrar www.fundacionc.org.ar y ahí se van a poder sumar ya en la ciudad donde estén. Con el transcurso del tiempo, sí, hay gente que ha salido ya de la calle, que está trabajando, que se ha revinculado con su familia. Otros que, por ahí jubilados, que ya cobran su jubilación y con eso pueden alquilar o están en algún hogar. Cheos que han vuelto a la escuela. Personas que estaban en la calle y ahora han salido y son voluntarios de la fundación.